Pues o sea si que lo que ha pasado es para estar todo el rato diciendo que fuerte que fuerte y es que es fuertísimo, primero que todo es por culpa de Peter con esa monía suya de ser el centro de atención o sea como que se largó al universo paralelo así por las buenas sin despedirse ni nada y a los demás que nos zurzan tócate los pies y claro pues como que ya estaba emborrachándome para olvidar pero como o sea que no veía doble ni visiones ni cosas de esas que ha pasado un calvo con sombrero y me ha dejado un regalito que era un dibujo de Peter echando fuego por los ojos que fuerte que fuerte y encima Walter me suelta que Peter iba a destruir el mundo pues o sea si que era lo que me faltaba para no salir escopetada traerle por las orejas pero como que no sabía ir y Walter estaba alucinado solo o sea como que he tenido que ponerle en su sitio que se aturulla con nada menos mal que ha espabilado aunque sea un poco y nos ha llevado hasta masifu dinámica gritarle un poco a Nina que la maquinona parece que era de William Bell y que después de ver como Brandon mandaba de acá para allá una taza que casi nos deja ciegos cuando ha hecho zas y se ha evaporado que fuerte que fuerte y como que yo solita conmigo misma no tengo ni pajolera idea de como cruzar pues ahora resulta que tengo compañeros a tres niños del cortex y fan que de niños tienen muy poquito que ya están bastante creciditos y que de pronto todos se ponen a reír que yo no le encontraba la gracia por ninguna parte y claro es que Nick se ha puesto contento al verme que no es raro que yo soy así de maja y luego estaba también el tal James que ya no se dedica a provocar tumores que es un descanso menos mal y una chica incendiaria y ya digo que menudo trío me ha tocado y como nos íbamos a ir al día siguiente pues me he despedido de mi sobrinita encantadora que le he regalado mi crucecita que estaba yo muy generosa que incluso he abrazado a Rachel pero como que no se acostumbre y deprisita me he ido al teatro pero no porque tenía entradas sino porque íbamos a cruzar al otro lado desde allí que Broil se ha puesto un poco pesado Jolines siempre negativo nunca positivo que fuerte que fuerte y Walter nos ha puesto a jugar al corro de la patate como que de repente estábamos en el otro universo que James se ha puesto todo tumoroso y sal y como que echaba un bueno porque estuviera enfadada es que estaba humeando de verdad y como han llegado los policías alternativos nos hemos tenido que esconder que me he quedado más que ojiplática cuando he visto a mi paralela o sea así que menuda machorra con pelandrera roja con lo guapa y delicada que soy yo que me ha estropeado Jolines así que para que no nos pillasen hemos salido pitando que menudo grupo patatero éramos que hemos tenido que ir a patita hasta el parque con los cepelines por todas partes y que cuando por fin llegamos allí no estaba William Bale que menudo tardón pues o sea no que no se deja plantada a la gente y menos aún a mi que no puede ser pero quien si han llegado han sido los policías alternativos o sea así que fuerte que fuerte que hemos tenido que escondernos y como que se ha liado la cosa a base de bien que un policía paralelo se ha puesto a dispararnos como quien no quiere la cosa que por cierto me lo he cargado yo solita aunque Walter se ha alargado sin esperarme y la parejita pues como que ha arrasado con todo que fuerte que fuerte al menos he podido escaparme sigilosamente que ya que estaba me he ido a una cabina alternativa a buscar la dirección de la pelirroja machorra que me he puesto a cotillarla y que tiene un novio y todo jolín es que envidia más envidiosa y en esas estaba cuando de pronto aparece Bello que me ha pegado un susto de narices que casi le doy un tortazo de los buenos pero me he aguantado porque decía que Walter estaba en peligro o sea como que fuerte que fuerte que efectivamente